Colima es un estado pequeño en territorio, pero grande por el tamaño de los sueños de su gente y el esfuerzo con el que trabajan todos los días. Por eso es uno de los estados de mayor crecimiento económico del país. Como presidente de México, me comprometo a realizar inversiones en infraestructura y comunicaciones para fortalecer su actividad agrícola, turística y portuaria. Mi meta será incrementar la oferta de empleos de calidad para que Colima y todo México sigan creciendo. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. ¡Gracias!